Consejo de Estado cita a senadora Zuleta por poner plata en campañas regionales por la silla vacía. La cita será para el lunes 11 de marzo a las 3 de la tarde. ¿Por qué investigan a la senadora? En agosto del año pasado, la senadora Isabel Cristina Zuleta del Pacto Histórico dijo que ella estaba haciendo es un aporte personal porque sé las enormes dificultades de un líder social para sacar una valla, para sacar un volante, para hacer un periódico, pero eso lo saco de mi salario. Entre esas campañas reconoció la contribución a la de su mamá Ana María López que haya candidata a consejo de Tuanco.